Alemania-Rusia, la primera semifinal. El guardameta ruso Yashin es su auténtica estrella. En Liverpool se vive una apagada semifinal, agraciada por Yashin, el primer caballero en este último campeonato del mundo. Al comienzo del partido, Sabot intenta zancadillear a Beckenbauer, aunque solo consigue dañarse a sí mismo. El guardameta ruso y el primer caballero en este último campeonato del mundo. Ahora Beckenbauer y Paul Young. Alemania presiona. Yassin les desafía y la pelota es despejada. El portero reprocha a Emerich como si se hubiera infringido algún código de caballeros. Alemania marca. Schellinger se libra de Chilchenko y da un magnífico pase a Haller para marcar. Chilchenko se lesiona. Se incorpora, pierde el balón contra Hell, pierde los nervios y golpea a Hell. Es expulsado. ¡Gracias! 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 Tilkowski, el guardameta de Alemania, se hace daño en el hombro. Una lesión muy cara. ¡Gracias! 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 Paronin y los rusos aguantan sorprendentemente hasta que Beckenbauer golpea la pelota con efecto por encima del muro. Yassin llega tarde. Puede que no pudiera verla. Entonces, increíblemente, los rusos marca. Tilkowski deja la pelota y Porcuján la pone dentro con solo empujarla. ¡Gracias! 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 Alemania alcanza su segunda final. Yassin acepta el hecho con cordialidad y generosidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!